Durante 300.000 años, los Neandertales dominaron su mundo. Pero se extinguieron repentina y misteriosamente. ¿Fue debido al antagonismo con el Homo Sapiens? ¿O a algo mucho más letal? Las pruebas revelan una nueva y sorprendente teoría que apunta a un legado Neandertal oculto que aún perdura en nosotros. Apocalipsis Neandertal. Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica. A orillas del Mediterráneo, un vasto complejo de cuevas salpica la costa. Actualmente las bañan las olas. Pero hace 24.000 años, con la edad de hielo cada vez más próxima, el nivel del mar estaba casi 30 metros más abajo. Esto era Tierra Seca, hogar de los últimos Neandertales. Si tenemos en cuenta el número de lugares con fósiles y o evidencias de ocupación, creo que no hay otro lugar con tanta densidad de yacimientos por kilómetro cuadrado que Gibraltar de restos de Neandertales. Gibraltar fue su baluarte. Allí la población era continua. Fue el lugar en el que persistieron más tiempo. En este enclave, rodeado de bosques de pino, los cazadores buscan presas. A lo largo de la costa, pescan y viven como lo han hecho durante generaciones, sin saber que son los últimos de una raza en extinción. Probablemente vivían ajenos a la desaparición de su grupo vecino más al norte y desconocían que estaban al borde de la extinción. Su especie habría prosperado en Europa y Asia. Pero ahora su población ha quedado reducida a unos pocos clanes aquí, en el sur de la península ibérica. ¿Pero qué fue lo que realmente condujo a los Neandertales a la extinción? Las cuevas de Gibraltar pueden ofrecer algunas pistas. Los paleontólogos Clive y Geraldine Fillason llevan años estudiando este yacimiento y dirigen una importante labor de escapación. Todas esas cuevas que vemos alineadas son casi como una ciudad neandertal. Las ocuparon y vivieron en ellas durante mucho tiempo. En algunas de ellas ha entrado agua y hemos perdido muchos restos, pero seguimos encontrando material durante las excavaciones. Dentro de las cuevas, equipos de arqueólogos buscan restos de los últimos Neandertales. Estas cuevas eran perfectas para la forma de vida de los Neandertales y aquí encontramos muchos restos. Desentierran huesos y otros restos, además de herramientas y utensilios vinculados a su especie por sus distintivas formas y artesanía. Esta pieza de aquí es un núcleo. Lo golpeaban para sacar lascas. Era una técnica que se asocia a los Neandertales. Con cada descubrimiento adquieren más conocimiento sobre ellos. Aquí tenemos los restos de una hoguera neandertal. Las pruebas de radiocarbono la fechan hace 47.000 años. Se puede apreciar la concentración de carbón concretamente en el centro de la hoguera. Se sentaban aquí. Hemos encontrado restos de ciervos y otros animales que formaban parte de su dieta. Y aquí en el centro hacían una gran hoguera. Durante generaciones, las familias neandertales se reunían alrededor del fuego y comían juntas. Nada que ver con los hombres simios que los científicos creían que eran cuando la especie fue descubierta en Alemania en 1856. Otros hallazgos revelan detalles de una cultura variada y polifacética. Un aspecto de la especie que solo ahora se empieza a reconocer. Este hueso es muy interesante. Es de una becarroñera bastante grande. Los neandertales no las comían, pero por los cortes que se aprecian en los huesos de sus alas, creemos que las cazaban por sus grandes plumas negras. Las usaban para ponérselas. Otros utensilios sugieren que los neandertales se adornaban con pintura corporal y joyas, haciendo llamativos alardes de personalidad. Esto nos ofrece un punto de vista completamente nuevo. Era algo que ni siquiera sospechábamos hasta que descubrimos estos objetos. Hacia el interior de la cueva hay incluso señales más notables de vida neandertal. El túnel serpentea hacia una cámara excavada recientemente. Estamos llegando a lo que debió ser uno de los lugares favoritos de los neandertales, porque hemos encontrado evidencias de algo que nos era totalmente desconocido hasta hace solo unos años. El primer descubrimiento de un grabado neandertal en la roca. Una cuadrícula que, según la prueba del carbono, tiene 39.000 años de antigüedad. Los científicos creen que fue tallada para identificar al clan. Quizás para reivindicar la cueva. Este grabado es un indicio de que los neandertales, al igual que los humanos modernos, eran capaces de tener pensamientos abstractos, desafiando la creencia de que la especie neandertal era intelectualmente inferior. Puede que no hablaran el mismo idioma, puede que no tuvieran los mismos conceptos de belleza que los otros humanos, pero tenían capacidad para la abstracción. Y estoy seguro de que tenían capacidades cognitivas similares a las de los humanos modernos. Ahora se empieza a definir una imagen diferente de los neandertales. La de una especie más parecida a nosotros de lo que imaginamos. Entonces, ¿por qué y cómo desaparecieron? ¿Quiénes fueron los neandertales? Su historia comienza hace 600.000 años, en África, con otra especie. Los ancestros evolutivos de los neandertales y los humanos modernos. El Homo heidelbergensis. Son los primeros humanos conocidos en aprovechar el poder del fuego y cazar con lanzas de madera. Son más desarrollados que otras especies más antiguas. Tienen cerebros más grandes, se han adaptado al entorno de una forma más humana, pero no tienen ninguna de las especializaciones que hallamos en los neandertales o en los humanos modernos. No son como nosotros, ni como los neandertales. Son antepasados de ambos. En busca de mejores zonas de caza, algunos salen de África hacia Asia. Otros se establecen por toda Europa, incluida la actual Heidelberg, en Alemania, donde por primera vez se encuentran sus huesos. Cuando salieron de África y se extendieron por el centro de Asia y Europa, comenzaron a experimentar condiciones climáticas más duras en muchos sentidos. Es una época de grandes cambios climáticos provocados por un ligero desplazamiento del eje de la Tierra que inclina el polo norte, alejándolo del Sol. Los casquetes polares se extienden, llegando hasta Norteamérica y el norte de Europa. Las temperaturas descienden hasta 11 grados en el hemisferio norte. Hace unos 300 o 400.000 años en Europa, la Edad de Hielo forja una nueva raza de hombres. El Homo Neandertalensis, el Neandertal. Vivían en Europa y Asia Central, los lugares más fríos del planeta en aquellos tiempos. Así que se fueron adaptando a eso. Su tez se vuelve más clara en comparación con la de sus antepasados africanos, lo que les permite una mejor absorción de la luz solar durante los cortos días del norte. Su cabello es lacio y grueso, lo que les protege del frío y su estructura muscular es más adecuada al terreno accidentado. Eran fuertes y sorprendentemente sanos. De hecho, era una especie extraordinaria. Junto con sus adaptaciones físicas, los Neandertales encuentran la fuerza y la seguridad en el número. Viven en clanes muy unidos, dedicados a la atención y la protección entre ellos. Hablamos de personas que vivieron en un entorno realmente desafiante durante cientos de miles de años. Su vida era corta y dependían del grupo para la supervivencia de los hijos, porque los padres morían pronto. Al agruparse los Neandertales, sobreviven a las dificultades y prosperan en la edad de hielo. Decenas de miles de ellos se distribuyen por Europa, Oriente Próximo, Asia Central e incluso llegan hasta Siberia. Eran nómadas. Se movían en busca de alimentos para mejorar sus posibilidades de sobrevivir. Y en este mundo de gélidas tierras donde la vegetación escasea, su supervivencia depende de los animales que cazan. Persiguen a las manadas de bisontes migratorios y acechan a presas más huidizas, como los ciervos. Su capacidad para aprovechar recursos como la vegetación, las raíces, los tubérculos y la fruta era probablemente muy limitada. Se veían obligados a comer principalmente animales de caza. Su herramienta de caza es la lanza. Una poderosa arma si la presa está al alcance. Eso hace que la cacería sea un juego peligroso. Pero hay que ser inteligente con lo que se hace, ¿no? Uno tiene que saber cuándo merece la pena asumir el riesgo. Una manada de bisontes merodea por el valle, ajenos a la presencia de cazadores. El equipo perfectamente coordinado acecha a su presa y se lanza a su caza. Su método de caza consistía en saltar sobre un bisonte con una lanza. Son lo que yo llamaría unos intrépidos. Cada cacería es una apuesta de vida o muerte. Pero el aporte de carne fresca compensa el riesgo. Los neandertales debieron ser enormemente eficientes a la hora de aprovechar los alimentos que conseguían. Se beneficiaban de todo lo que encontraban en su entorno y de todas las partes de los animales que cazaban. Al regresar al campamento, los cazadores descuartizan sus presas empleando afiladas hojas hechas de pedernal. Cocinan la carne sobre el fuego para que los trozos más duros sean más digeribles. Raspan y estiran la piel dejándola suave y flexible. Fabricaban cuero para usarlo como ropa. Utilizaban rocas para hacer herramientas rápidamente. Eran capaces de dominar el medio ambiente en el que vivían. Por ahora, los neandertales son los dueños de su mundo. Pero un día, su dominio se verá amenazado por otra especie. Nuestros antepasados directos, los humanos modernos. Homo sapiens humanos modernos. Como los neandertales, son descendientes evolutivos del Homo heidelbergensis. Surgieron hace 200.000 años en las sabanas africanas. Hace unos 80.000 o 60.000 años, grupos de humanos modernos se dirigieron al norte en busca de las mejores zonas de caza en Oriente Próximo y Asia. Algunos se desplazaron hacia el oeste adentrándose en los territorios europeos de los neandertales. Portan lanzas ligeras, un arma creada para matar desde la distancia. Y son diferentes en apariencia. Evolucionaron en África, donde los recursos de agua eran muy escasos y eso promovió la selección natural hacia habilidades que permitían desplazarse rápidamente a grandes distancias. Se convirtieron en corredores de fondo y desarrollaron tecnologías ligeras y fáciles de transportar. Los recién llegados son cazadores y vienen en busca de las tierras y las presas que los neandertales reclaman como propias. a lo largo de la historia siempre que diferentes poblaciones humanas han entrado en contacto se han producido guerras lo que me lleva a pensar que en el caso de los neandertales y los humanos modernos sucedió lo mismo. Durante más de un siglo muchos científicos han considerado este hecho el comienzo del fin de los neandertales. 10.000 años después de que apareciera el Homo sapiens los neandertales desaparecen en la mayor parte de Europa. Esta circunstancia parece más que una simple coincidencia para muchos científicos. Según esta teoría los neandertales se extinguieron por la invasión de los humanos modernos. Existen sugerentes evidencias vinculadas a esta teoría. Una pista del que podría ser el caso sin resolver más antiguo del mundo. Una costilla con unos 50.000 años de antigüedad perteneciente al esqueleto de un neandertal encontrado en una cueva iraquí lleva la marca de una herida mortal. Este podría ser el caso más evidente de una víctima neandertal de asesinato. Pero ¿quién lo asesinó? Solo hay dos posibilidades. Otro neandertal o un Homo sapiens invasor. En Medman Alemania en el museo neandertal el antropólogo forense John Hawks examina esta antigua prueba en busca de respuestas. La cuestión es que esta costilla presenta un gran golpe. Obviamente fue producido por una piedra puntiaguda o un borde afilado. La siguiente costilla la octava presenta un daño menor lo que indica que la punta del arma que la infligió era muy pequeña. todo ello sugiere que fue producido por una afilada hoja de precisión un arma muy distinta a la tosca lanza neandertal. Una especie de punta pequeña produjo esta lesión clavándose en la caja torácica. La hoja entró en un ángulo de 45 grados. La trayectoria descendente sugiere que el arma se arrojó desde arriba. Eso indica que se trataba de una punta de proyectil hecha por un humano moderno. Es una prueba fehaciente de que existió un conflicto entre ambas especies y que en este encuentro claramente perdió el neandertal. Pero otras evidencias sugieren que estos enfrentamientos no siempre acababan del mismo modo. Reconstrucciones de esqueletos neandertales demuestran que eran relativamente bajos y robustos con extremidades cortas y un toras grande y redondeado. En base a las últimas pruebas los neandertales debían ser como poco unos oponentes formidables. Los restos de las marcas musculares que quedan en los huesos muestran una extraordinaria fuerza. Esta estructura muscular les daba la capacidad de enfrentarse amenazas directamente. Para los neandertales una especie que cazaba bisontes de dos toneladas un homo sapiens debía ser un enemigo insignificante. Los neandertales eran de media entre 10 y 12 centímetros más bajos que los humanos modernos. Pero debido a una mayor masa muscular pesaban lo mismo. Los músculos pectorales del neandertal tenían el doble del tamaño que el de los humanos modernos. Con una complexión más musculosa los científicos creen que un neandertal era capaz de ejercer entre un 80 y un 90% más de fuerza que un homo sapiens. De haber echado un pulso sospecho que un neandertal habría ganado a cualquiera incluido el exgobernador de California. No habría tenido ninguna posibilidad. Su superioridad muscular revela otro hecho. El cuerpo del neandertal estaba plagado de andrógenos hormonas sexuales. Los neandertales producían de forma natural una mayor cantidad de andrógenos que desarrollaba su musculatura y mejoraba la densidad de sus huesos. Y los andrógenos como los esteroides tienen un efecto secundario conocido. Debieron ser más agresivos y consecuentemente algo más peligrosos que los humanos modernos. Entrar en territorio neandertal podía ser muy peligroso para un homo sapiens. Tal vez no ganamos tantas batallas como nos gusta pensar. Tal vez los neandertales sabían lo que hacían y probablemente salían victoriosos más a menudo de lo que pensamos. Tal vez su fuerza les daba ventaja en los enfrentamientos más violentos. Pero la supervivencia también dependía de la capacidad de hacer frente al extremo clima de la edad de hielo. ¿Quién estaba mejor adaptado físicamente para soportar el frío? ¿Los musculosos y fornidos neandertales o los altos y esbeltos humanos modernos? Vale, poneros ahí. Vamos a mediros, chicos. Para averiguarlo hemos sometido a prueba a dos voluntarios de complexiones diferentes en un entorno helado. Esto es un centro de crioterapia de California que emplea el frío para mejorar la curación y la recuperación de los atletas. Bien, vamos a exponer a Jason y a Matt con dos complexiones distintas a menos 110 grados centígrados para determinar cómo reaccionan sus cuerpos a temperatura fría. Uno de los voluntarios representa al hombre moderno. El otro, fornido y musculoso se asimila más al hombre neandertal. Vale, tienes que ponerlo un poco más fuerte. Sí. Antes de exponerse al frío los hombres se protegen las manos, la cara, las orejas y la cabeza. Vamos a utilizar imágenes térmicas para ver el estado de los cuerpos antes y después del tratamiento. Pero primero una lectura de la temperatura de la piel. 35,5 grados y 35 grados. Es muy similar. Ahora están entrando en una fase de tres minutos en la cámara principal a menos 110 grados centígrados. Son 16 grados menos que la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra. para esta prueba nuestros sujetos tendrán que aguantar tres espantosos minutos en la cámara criogénica. Más tiempo podría suponer entrar en hipotermia, shock e incluso morir. Los técnicos de laboratorio controlan atentamente a los voluntarios. después de tres brutales minutos a menos 110 grados centígrados por fin pueden salir. Bien, van a salir de la cámara y vamos a medir la temperatura de la piel. Ve diciéndomelas. 13 y 10. De acuerdo. El voluntario de complexión más musculosa ha mantenido una temperatura superficial superior. Aquí podemos ver que la temperatura interna de Jason, la temperatura muscular, es varios grados más alta que la de Matt. En las imágenes térmicas las ventajas de una constitución robusta son más evidentes. Las zonas más calientes se muestran en rojo, las más frías en azules. Pero eso no es todo. Lo más interesante es que durante este minuto que llevan fuera ya han empezado a entrar en calor y Jason lo está haciendo más rápido que Matt. El cuerpo fornido también se recupera más rápido. Pero, ¿por qué? Alrededor del esqueleto donde está el músculo hay más vascularización, así que la circulación sanguínea de esa zona es mucho más rápida. Debido a que evolucionaron en un clima frío, los neandertales desarrollaron un cuerpo adaptado al mundo en que vivían. Poseían una fuerza física y resistencia superior. Así que, ¿qué ventaja tenía el Homo sapiens? ¿Su capacidad cerebral? Los neandertales eran más fuertes y estaban mejor adaptados al frío que el hombre moderno. pero en lo que respecta a la inteligencia, los neandertales siempre han tenido muy mala reputación. Un hombre brutal con un palo golpeando la cabeza de su compañera y arrastrándola a una cueva. Esa es la imagen que tenemos de los neandertales. Es una reputación que se remonta al descubrimiento de la especie. Los neandertales fueron descubiertos en 1856 y hay que tener en cuenta que en aquella época los europeos imaginaban a los humanos del pasado como seres muy primitivos y los neandertales se adaptaban perfectamente a esa imagen. Lo que más llamaba la atención a los científicos era su protuberante frente. El sello distintivo de una especie no del todo humana y menos inteligente. Pero, ¿cómo es el cerebro neandertal comparado con el nuestro? Para el antropólogo forense John Hawks este es el tipo de comparación que despertó su interés por los neandertales hace 20 años. Comencé a trabajar con los neandertales cuando estaba en la universidad. Lo bueno es que son muy parecidos a nosotros y sin embargo existe una gran división entre las dos especies así que estudiarles nos permite vernos a nosotros mismos desde otra perspectiva. como a través de una lente distorsionada. Usando la tecnología de imágenes tridimensionales Hawks estudia cráneos neandertales descubiertos en Francia. La tecnología le permite examinar el interior del cráneo y teorizar sobre el cerebro del neandertal. Tiene un arco superciliar muy pronunciado por la parte exterior y cabría pensar que eso debía afectar a la forma de la parte frontal del cerebro que está justo detrás. Sí, me gusta la forma en la que lo ha alineado por arriba. Como una radiografía en 3D un escáner láser capta cada detalle del exterior y el interior del cráneo. Cuando se gira este hueso frontal y se mira desde el interior pueden verse los lóbulos frontales del cerebro que están marcados en el interior del hueso. Las marcas dejadas en la médula permiten a los científicos calcular el tamaño de los lóbulos frontales el área del cerebro involucrada con los procesos cognitivos. La huella de los lóbulos frontales es básicamente la misma que la nuestra. Dentro de los lóbulos frontales se encuentra la corteza prefrontal el área responsable del pensamiento crítico la resolución de problemas y la creatividad. Los resultados del análisis de Hox revelan un cerebro muy similar al nuestro. Las partes del cerebro responsables de la capacidad del lenguaje de pensar parecen ser del mismo tamaño y proporción en los neandertales y en los humanos modernos. Pero sorprendentemente hay una zona en la que el cerebro neandertal difiere del nuestro. La región del moño occipital es mayor lo que tal vez suponga una gran diferencia con respecto a las funciones de la parte posterior del cerebro. El moño occipital contiene el lóbulo occipital la zona involucrada en el proceso de la información visual como el reconocimiento de patrones y la percepción de profundidad. Para los cazadores estas características visuales son esenciales a la hora de identificar a la presa y alcanzar a un objetivo con una precisión letal. Esto apunta a que los neandertales tenían una visión excepcional. Se trata de una posible diferencia funcional entre los neandertales y nosotros. Pero la verdadera medida de la capacidad cerebral de los neandertales radica en la forma en que la aplicaban para sobrevivir a los desafíos en su entorno y cómo mantienen el ritmo de las invenciones de sus rivales los humanos modernos. Los mejores ejemplos son las herramientas que construyen. Para el ojo inexperto los cuchillos neandertales pueden parecer burdos incluso primitivos sobre todo si se comparan con las hojas perfectamente cinceladas del Homo sapiens. Los neandertales hacían cuchillos en apenas unos minutos a lo sumo. La tecnología del Homo sapiens moderno parece ser mucho más elegante. Una pieza como esta debía llevarles varias horas o incluso un día a fabricarla. Sin embargo un cuchillo hecho con rapidez no es necesariamente inferior. Los neandertales no hacían puntas de lanza de forma descuidada. Eran capaces de dar forma a sus lascas creando bordes no solo increíblemente afilados sino también muy resistentes. El arqueólogo Metin Ehring ha descubierto las técnicas neandertales de fabricación de herramientas imitando sus métodos. Puede que cincelar estas lascas de piedra parezca fácil pero he tardado un año y medio en aprender cómo se hacen exactamente imitando la tecnología de los neandertales. Una de las razones por las que la técnica neandertal es tan complicada es que es necesario obtener una geometría muy precisa en la roca que se está trabajando. Los canteros neandertales buscaban pequeñas fisuras y grietas. En cierto modo veían la hoja dentro de cada piedra y la golpeaban en consecuencia. Era una técnica visionaria. Un neandertal podía hacer 50, 60 o 70 lascas de piedra de un solo núcleo de pedernal. Las formas de sus lascas de piedra estaban bien estudiadas. Una comparación con un cuchillo actual demuestra lo efectiva que era la hoja neandertal. El cuchillo de metal requiere mucho esfuerzo. La hoja de piedra neandertal corta con facilidad. Los cuchillos neandertales eran tan afilados como cualquiera que podamos tener hoy en día y eso demuestra lo sofisticada que era su tecnología. Su capacidad para utilizar los materiales que tenían a su disposición era enorme. Con sus hojas de piedra los neandertales tiran por tierra un supuesto erróneo demostrando que en lo que respecta a la tecnología son tan capaces como el hombre moderno. Y hay al menos un ejemplo en el que las innovaciones neandertales superan las nuestras propias. Este objeto aparentemente anodino descubierto en una mina alemana en 1963 es un pedazo de la historia de la tecnología. Este utensilio de 50.000 años de antigüedad lleva el sello de su propietario neandertal original. Lo que vemos aquí es una marca de madera y si le damos la vuelta vemos una marca dejada por una punta de piedra debajo de la cual hallamos una huella neandertal. Lo más notable para el químico Christian Bunderlich no es tan solo la huella del fabricante sino la propia sustancia con la que se hizo. Su análisis químico revela que no se produce en la naturaleza por lo que se trata del material sintético más antiguo del mundo. Es un adhesivo destilado de la corteza de abedul llamado brea una especie de pegamento de la edad de piedra. Los neandertales utilizaban brea para fijar con fuerza las hojas de piedra a los mangos de madera haciendo sus lanzas más resistentes y letales. Pero lo más impresionante de este adhesivo es el proceso involucrado en su producción. Un proceso que los científicos solo han podido averiguar en el ambiente controlado de un laboratorio. Tuvieron que inventar los utensilios y la receta para poder hacerlo correctamente y a nosotros nos llevó un tiempo averiguarlo. La brea de abedul solo se desprende cuando la corteza se calienta a unos 400 grados centígrados. El problema es que al aire libre la corteza prende a temperaturas mucho más bajas. Entonces, ¿cómo lo hacían los neandertales? Cristian Bunderlich y su colega intentan obtener brea usando únicamente materiales que estaban al alcance de los neandertales. En primer lugar colocan la corteza de abedul en un recipiente, en este caso un huevo de ganso. A continuación entierran otro huevo con una abertura más ancha. Más tarde servirá para recoger la brea. Después Bunderlich coloca sobre este el que contiene la corteza de abedul. Aplican barro para sellar ambos recipientes evitando que entre oxígeno y la haga arder demasiado. Los pasos a seguir son tan complicados que hay que llevar a cabo la tarea con mucha precisión. Sin embargo, ellos lo hicieron y por lo que parece durante un largo periodo de tiempo. Utilizan brasas para calentar la corteza de abedul en el interior del contenedor de huevo de ganso. A medida que la temperatura aumenta hasta 400 grados centígrados, la brea comienza a rezumar. Normalmente el 30% de la corteza de abedul se convierte en brea. El procedimiento completo dura entre 20 y 30 minutos, pero el proceso en sí se desarrolla a lo largo de 200.000 años. Un testimonio de la inteligencia de los neandertales y prueba que al igual que los humanos modernos, tenían la capacidad de innovar e inventar, de ver las posibilidades en la naturaleza y moldearlas para su propio beneficio y supervivencia. En realidad, la tecnología es la capacidad de seguir instrucciones y ejecutarlas para crear algo útil. Y los neandertales fueron capaces de hacer estas cosas. Aprenden de otros neandertales y las ponen en práctica desde mucho antes de que los humanos modernos aparezcan en escena. Así que es un atisbo de la sofisticación que probablemente les caracterizaba. Pero a pesar de su sofisticación, la tecnología neandertal puede haber tenido un defecto fatal. Los neandertales atacaban a sus presas con pesadas lanzas. Mientras que los homo sapiens las perseguían armados con lanzas ligeras y arrojadizas. Si comparamos ambas especies y sus armas ¿se extinguirían los neandertales simplemente porque eran superados en la caza? En la Universidad de California Berkeley el experto en armas Mike Lodge evalúa ambas armas prehistóricas aplicando tecnología utilizada para las pruebas de balística. Con un cañón de aire Lodge puede reproducir la fuerza de empuje de un neandertal y compararla con la de un humano moderno al lanzar. El diseño es diferente. Las lanzas arrojadizas tienen un hasta ligeramente más fina por lo que se produce menos fricción. El gel balístico dará una clara visión del poder destructivo de cada arma. Una vez. En primer lugar el equipo quiere probar la lanza arrojadiza del homo sapiens. Lodge sabe que los humanos modernos necesitaban acercarse a sus presas para alcanzar su objetivo con precisión. Por experimentos anteriores calcula que el alcance medio no era superior a tres metros o tres metros y medio. Pero ¿hasta qué punto es letal un lanzamiento desde esta distancia? La lanza produce una onda de choque a través del gel pero no penetra más allá del punto de sujeción de la punta. No está mal. La hemos lanzado desde mayor distancia que la neandertal para representar la lanza del hombre moderno. Pero no está nada mal. En el caso de este tipo de lanza arrojadiza la fuerza se disipaba durante el vuelo. Lodge cree que normalmente impactaba con un 30% menos de fuerza que la lanza de mano. Ahora ha llegado el momento de probar la lanza de mano neandertal. ¡Oh, sí! Vaya, es bastante impresionante. Corta el gel limpiamente. Mira hasta dónde se clava. Incluso arrastra material. Sí. Eso debía causar graves daños y hemorragias en el interior de la presa. Tan solo el impacto es inmenso. Posiblemente les parase el corazón con la simple fuerza del impacto. En las pruebas de Lodge la lanza de mano no solo está a la altura de las lanzas arrojadizas de los humanos modernos, sino que demuestra ser un arma más potente, una fuerza de los neandertales más que una debilidad que sus rivales pudieran aprovechar. con una constitución adaptada al frío y una tecnología perfeccionada a lo largo de 300.000 años, los neandertales claramente tenían ventaja en la Europa de la Edad de Hielo. Los humanos modernos aparecieron, pero los neandertales persistieron. E hizo falta mucho tiempo para que se adaptaran a los hábitats en los que los neandertales ya prosperaban. Aún hay quien sostiene que los neandertales eran inferiores y que a nuestra llegada eliminamos irrevocablemente todo lo que se interponía en nuestro camino. Pero en mi opinión eso me salgo absurdo. En la actualidad parece haber consenso. Los humanos modernos no acabaron con los neandertales. Entonces, ¿qué los puso en desventaja? Durante décadas los científicos pensaron que al contrario que el Homo Sapiens los clanes neandertales carecían de los fuertes lazos interpersonales que les proporcionaban seguridad y protección. Pero ni siquiera esa suposición se sostiene. En Medman, Alemania, un esqueleto neandertal de 60.000 años es prueba fehaciente de que la del hombre moderno no era la única especie con vínculos sociales fuertes. Es asombroso. Tenemos todo el esqueleto completo aquí. Sí. Es un esqueleto muy bien conservado. El esqueleto está intacto, perfectamente conservado por la tierra compactada que lo rodea, lo que demuestra que los neandertales fueron los primeros seres humanos en enterrar a sus muertos. No estaría así de bien conservado si no hubieran enterrado el cuerpo en una fosa. Sí, exactamente. Sigue articulado. Sí. El brazo derecho se cruza sobre el cuerpo como si se lo hubieran colocado con cuidado antes de ser enterrado. Creo que debió ser colocado en la fosa y luego cubierto de barro para que los carroñeros y las hienas no se lo comieran. Sí. Esto es solo un ejemplo de un entierro neandertal y solo una de las muchas tradiciones funerarias ahora vinculadas con la especie. Se trata de una gama de tradiciones muy variadas, tanto como la de las poblaciones de humanos modernos. Tenemos una serie de cuerpos alineados unos junto a otros. Y encima de ellos colocaron una gran piedra con marcas encima. Aunque el significado exacto de sus prácticas funerarias es un misterio, el simple hecho de que existieran es en sí muy revelador. Si observamos la forma en que trataban a sus muertos, queda claro que lo hacían de una manera que reconocemos como humana. Si enterraban a sus muertos es que tenían algún tipo de pensamiento sobre otra vida. Sentían respeto por las personas fallecidas y eso demuestra su humanidad y lo parecidos que eran a nosotros. Y en uno de los yacimientos de fósiles más remotos e inaccesibles del mundo los arqueólogos han desenterrado pruebas de una mayor conexión entre nuestras especies. Un avance que lleva a los científicos a hacerse una inquietante pregunta. No si los neandertales eran humanos, sino ¿somos neandertales de algún modo? En las montañas de los cárpatos en Rumanía, un equipo de arqueólogos se prepara para regresar al lugar de un descubrimiento histórico. Un yacimiento que demuestra que los homo sapiens y los neandertales coexistieron en paz. Su ubicación exacta se mantiene en secreto para protegerlo de los cazadores de fósiles. Aquí, en 2002, un grupo de espeleólogos localizó una mandíbula humana. Eso condujo a una excavación de tres años llevada a cabo por arqueólogos expertos en la exploración de cuevas. Es absolutamente inmaculado. Tuvimos la oportunidad de estudiar un yacimiento completamente nuevo e inalterado. Algo muy, muy raro en la carrera de un científico. Los científicos descubrieron pruebas de que humanos modernos y neandertales pudieron haber habitado esta cueva al mismo tiempo. El equipo vuelve sobre sus pasos descendiendo por oscuros pasadizos y a través de un río subterráneo. A medida que se adentran en la montaña, las paredes de la cueva se estrechan y el nivel del agua sube. No hay otra forma de entrar en la cueva excepto este lugar frío y húmedo que además es muy peligroso. En las aguas turbias avanzan a tientas sin apenas ver nada basándose en previas incursiones para llegar hasta el otro lado. una vez atravesada esa zona llegan a una gran caverna con pasajes a cámaras más pequeñas. El equipo examina la zona y luego se adentran incluso más hacia la cámara que contenía los mayores descubrimientos. pero la ruta está bloqueada por el agua que ha inundado las galerías inferiores. Este pasadizo es muy estrecho y estamos completamente solos. Si nos quedamos atrapados en alguna parte no habría forma de escapar. Así que si sucede algo estamos muertos. La preocupación por la seguridad del equipo obliga a los espeleólogos a suspender esta expedición. Pero hace una década sí lograron atravesar este precario pasadizo hasta una cámara remota. Estas reveladoras imágenes fueron tomadas en una expedición de 2003. Una misión que dio sus frutos. El equipo entra en una profunda cámara del interior de la cueva llamada la Galería de los Huesos. El suelo está cubierto de huesos de animales, restos de osos y otros grandes mamíferos muy apreciados por los cazadores prehistóricos. Aquí se puede ver una acumulación de sedimentos. Pero dispersos entre ellos hay restos humanos, en su mayoría pequeños fragmentos de huesos fosilizados que datan de hace 40.000 años. Era una auténtica locura. Estábamos muy emocionados con todo lo que nos rodeaba. En esta escapación, en un oscuro rincón, un miembro del equipo se da cuenta de algo. Eso parece humano, mirad. Un fragmento de un cráneo que se convertirá en parte de un descubrimiento histórico mucho mayor. El cráneo era realmente impactante, algo muy especial para la historia de la humanidad. Ahora, en el Instituto de Espeleología de Bucarest, el tesoro se mantiene bajo llave. Atentamente vigilado por el paleontólogo Silvio Constantin. se trata de un humano moderno con características neandertales. Es el tipo de descubrimiento que solo ocurre una vez en la vida. El cráneo tiene 40 trozos de... Constantin y su equipo tardaron tres años en reconstruir el cráneo y determinar las características exactas. Tiene la cara alargada, algo que no se da en los humanos modernos. Los dientes también son diferentes. Tienen un tamaño demasiado grande para ser de un homo sapiens. Están mucho más cerca del tamaño de los dientes de un neandertal. Y luego, el rasgo más revelador de todos. Si nos fijamos en la parte posterior vemos que tiene un moño occipital. Esta protuberancia protege el lóbulo occipital donde se procesa la información visual, el área en la que el cerebro neandertal es más grande que el nuestro. No es el típico del homo sapiens pero sí de los neandertales. Este puede ser el eslabón perdido, el vínculo entre el homo sapiens y el neandertal. para Constantine las posibilidades son prometedoras. Imaginaba a humanos modernos teniendo relaciones amorosas con sus vecinos neandertales. De este cráneo emerge una nueva imagen, la del mestizaje entre homo sapiens y neandertales. Este es el catalizador de innovadores descubrimientos acerca de los misterios de nuestros propios orígenes y lo que somos hoy en día. ¿Estamos relacionados de algún modo con los neandertales? ¿Cuáles son nuestras relaciones? ¿Cómo encajamos con los neandertales? Para mí, sigue siendo uno de los misterios más maravillosos que existen sobre nuestros orígenes. ¿De dónde provenimos? En la Universidad de Washington, los científicos buscan rastros neandertales en nuestro propio ADN. El ADN es una molécula informativa maravillosa, increíble. Es casi como leer un libro donde está escrita la historia de nuestro pasado. Enredadas en nuestras células, largas cadenas de moléculas de ADN determinan y controlan nuestros rasgos. El juego completo de ADN de una célula es nuestro genoma. El genoma especifica el desarrollo de la constitución, de la fisiología del organismo. Es lo que hace a los humanos humanos y a los neandertales neandertales. En 2010, los científicos establecieron el genoma neandertal y al compararlo con el genoma del hombre moderno, hicieron un sorprendente descubrimiento. Básicamente, todos aquellos que no son africanos tenemos ascendencia neandertal. Ese número varía un poco por población, pero por persona conforma entre el 1,9 y el 2,1% del genoma. Dentro de nuestras propias células, los neandertales aún existen. Heredamos esas secuencias directamente de la hibridación y no solo por nuestro ancestro común que se remonta hace medio millón de años. La hibridación o reproducción entre especies se remonta hace unos 60.000 años cuando los humanos modernos se encontraron por primera vez con los neandertales. Los descendientes de la hibridación se extendieron hasta poblar gran parte del planeta. Pero al igual que los propios neandertales nunca se establecieron en África. Hay básicamente un 0% de ascendencia neandertal en África. Eike y su equipo buscan sistemáticamente partes de nuestro ADN heredadas de los neandertales. En 2014 compararon ADN recuperado de huesos de neandertales con el genoma de más de 700 personas vivas. Lo más interesante es que el 2% de mi genoma heredado de los neandertales podría ser diferente del 2% que han heredado otros. La gran variedad de genes neandertales que presentan los seres humanos actuales revela que parte del legado genético neandertal sigue vivo. En conjunto alrededor del 30% del genoma neandertal aún se puede encontrar en seres humanos actuales. Pero ¿dónde se puede apreciar verdaderamente nuestra herencia neandertal? Hay unos 10 lugares donde el genoma neandertal heredado nos beneficia. Y sorprendentemente muchas de estas regiones contienen genes importantes relacionados con el pelo y la biología de la piel. Un ejemplo es un gen conocido por influir en la pigmentación de la piel. Entre las personas de ascendencia europea la piel blanca es un rasgo posiblemente heredado del neandertal. De modo que en lo referente al genoma las personas europeas de estas características son más neandertales que humanos modernos. El pelo lacio puede ser otro rasgo neandertal que heredamos. Está claro que el cabello o la biología de la piel de los neandertales eran aspectos beneficiosos para nuestros antepasados. Tal vez los ayudaron a sobrevivir en estos climas más fríos. Pero no todos los rasgos transmitidos por los neandertales son necesariamente beneficiosos hoy en día. Algunos estudios sugieren que las secuencias genéticas neandertales en los europeos juegan un papel muy importante en la biología de la grasa. Hoy en día este antiguo rasgo puede estar contribuyendo a una epidemia de obesidad. Pero en su mundo de hielo esta adaptación permitía a los neandertales acumular reservas de grasa favoreciendo su supervivencia y tal vez también la de nuestros antepasados. A medida que nos fuimos extendiendo por nuevos entornos mezclándonos con los neandertales fuimos acumulando versiones de genes y secuencias que ya estaban adaptadas a ese entorno local y por ello nuestros antepasados pudieron adaptarse tan rápidamente a las diferentes condiciones ambientales. Pero esto no hace más que contribuir al misterio de la desaparición de los neandertales. Si sus adaptaciones genéticas nos ayudaron a sobrevivir ¿por qué se extinguieron? Realmente el por qué su desaparición siguió ese proceso es un misterio. Existían desde hacía mucho tiempo y de repente comenzaron a desaparecer. Pero tal vez tengamos alguna pista que nos revele que humanos modernos y neandertales convivieron. Hace 40.000 años los Homo sapiens habitaron África, Asia, Europa, incluso Australia. Su población creció a unos cientos de miles. Los neandertales no eran más de 100.000. Confinados a áreas de Europa y Asia eran más vulnerables a cualquier suceso regional. Evolucionaron adaptándose al frío y prosperaron en esas zonas durante mucho tiempo. pero a su vez era un entorno muy duro. ¿Es posible que el medio ambiente cambiara radicalmente? ¿Tanto que los neandertales no pudieron resistirlo? Este lago volcánico cerca de Down en Alemania contiene sedimentos que datan de cuando los neandertales habitaban la región. Un registro inalterado que se remonta a más de 100.000 años. Aquí, los paleoclimatólogos de la Universidad de Mainz han excavado a cientos de metros de profundidad para extraer muestras de núcleos de sedimentos. Cada capa de pocos centímetros de grosor es un registro anual del clima y del medio ambiente capturado en el barro. Lo más singular de estos núcleos es que no hay oxígeno en el fondo del lago. Así que los alimentos han permanecido inalterados. Eso nos permite analizar capa tras capa y reconstruir el clima de un año entero. Un metro de sedimento representa un registro climático de mil años. Las capas oscuras contienen rastros de vida vegetal en descomposición, un signo de tiempos en que los bosques cubrían la zona. Las capas claras marcan periodos más fríos cuando la tierra aún era sólo un páramo estéril y helado. Aquí vemos rápidos cambios climáticos. Primero cálido, luego frío. Cambia en un plazo de diez años. Los neandertales de esta época vivían en un mundo de extensos bosques y los de esta en una gran estepa. Hace 40.000 años el mundo de los neandertales comienza a desaparecer rápidamente y sus territorios de caza tradicionales se convierten en duro permafrost. Pero lo peor está por venir. Siglos de drástico cambio climático han arrasado gran parte de Europa, convirtiendo los territorios de caza neandertales en yermos campos de tierra helada. Al norte, innumerables neandertales perecen de inanición y exposición a los elementos. Pero otros recorren a una de las tácticas de supervivencia más antiguas de su especie. Se desplazan a veces a cientos de kilómetros de sus tierras tradicionales. Lejos de la protección de las cuevas, los neandertales erigen tiendas de pieles. Las adaptaciones, estrategias de supervivencia y habilidades desarrolladas a lo largo de 300.000 años los ayudan a sobrevivir en una era de enfriamiento radical y crudas temperaturas invernales. Era un entorno difícil. Sobrevivir en un clima así suponía innumerables desafíos y ellos les hicieron frente y los superaron. Pero siglos de implacable cambio climático acaban pasando factura. Diezman la población neandertal que posiblemente no superaba los 20.000 individuos llevando a la especie a un precario punto de inflexión. Mi sospecha es que la población de neandertales estaba muy dispersa y era muy pequeña. Eso conlleva la posibilidad de que cualquier evento fortuito les afectara gravemente e incluso eventos catastróficos como erupciones volcánicas o un tsunami si estaban en la costa. Fenómenos que pueden tener un gran impacto cuando una población es tan pequeña. Y las erupciones volcánicas en particular han cambiado el rumbo de la civilización humana en más de una ocasión. Una población perfectamente adaptada a nivel genético podría desaparecer de la noche a la mañana por una erupción volcánica. Independientemente de su perfección genética desaparecerían para siempre. Fue una erupción volcánica la que selló el destino de los neandertales? La capa de hielo de Groenlandia puede darnos la respuesta que buscamos. Esto es como una caja fuerte helada. Encerrados en sus capas hay años y años de información climática. Únicamente accesible mediante aviones especiales de las fuerzas aéreas el campamento base y centro de investigación se encuentra a una altitud de 3.000 metros sobre una montaña de hielo. Aquí científicos como Jim White perforan a miles de metros de profundidad para extraer núcleos de muestras. Imaginad que la nieve nunca se derrite y que no hace más que acumularse y acumularse. en lugares como Groenlandia donde se acumula un metro de nieve al año estos registros se remontan 150.000 o 160.000 años aproximadamente. Cuando se extraen los gases y sedimentos atrapados en el hielo crean una imagen viva de la historia de nuestro planeta. Medimos la temperatura y cosas como la cantidad de polvo que había, el metano, la composición de la atmósfera, la cantidad de CO2, de modo que si se piensa que un volcán expulsó grandes cantidades de ceniza y sulfato a la atmósfera podríamos ir a ese momento exacto y decir sí, hubo una erupción volcánica en esa época. Los núcleos extraídos de la capa de hielo de Groenlandia son trasladados a un congelador de almacenamiento a miles de kilómetros de distancia en el Laboratorio Nacional de Núcleos de Hielo en Denver, Colorado. Alberga unos 18.000 metros de núcleos de hielo a la espera de ser analizados. Esto es como el Fort Knox de los núcleos de hielo y este es nuestro oro por así decirlo. Es lo más preciado que tenemos. El geólogo Jim White tiene acceso a un núcleo de hielo de la época aproximada a la desaparición de los Neandertales. ¿Este es el núcleo de hace más o menos 39.000 años? Sí. Bien. El trabajo de White está a la vanguardia de la investigación de núcleos de hielo desde la década de 1980. Sabe cómo interpretar datos ocultos en estos registros históricos congelados. Los Neandertales existían cuando cayó esta nevada, lo que es genial y además muy interesante. Esta vez busca productos químicos y compuestos relacionados con las erupciones volcánicas. cenizas, fragmentos de roca volcánica compuestos de azufre, indicios inequívocos de una erupción pueden quedar atrapados dentro de este núcleo de hielo. Este tiene varias capas blandas. Hay un par de ellas bastante gruesas que podrían estar relacionadas con un suceso volcánico. Sí, aquí hay un grupo de capas finas y aquí tenemos otro. Los grupos son poco corrientes. Se trata de bandas oscuras de depósitos microscópicos suspendidos en el hielo. Cuando nos los encontramos en el laboratorio los examinamos con mucho detalle. Son muy interesantes. En el laboratorio el núcleo de hielo se derrite capa por capa. Lo que realmente estamos haciendo aquí es extrayendo información semana a semana mes a mes año a año de la nieve que cayó y lo vamos introduciendo en la máquina que hace las mediciones. Las partículas y sustancias químicas previamente atrapadas en el hielo son aisladas y evaluadas. Supongo que a los neandertales les habría sorprendido muchísimo todo lo que tenemos aquí pero probablemente les sorprendiera mucho más el hecho de que sepamos lo que va a sucederles. Finalmente el hielo revela su secreto tanto tiempo oculto. Restos de una erupción volcánica Podemos ver el sulfato de la erupción no vemos ceniza ni nada en Groenlandia pero sí el sulfato de esa erupción y sabemos que se produce justo en el mismo momento en que se da un marcado enfriamiento en el núcleo de hielo. Un claro indicador de una gran erupción con graves consecuencias. Sin duda se trató de una de las mayores erupciones volcánicas de los últimos 200.000 años. Debió ser increíblemente duro vivir en aquella época. ¿Es esta la prueba definitiva? ¿Puede esto explicar el misterio de la desaparición de los neandertales? En el sur de Italia los científicos investigan al posible culpable uno de los volcanes más grandes del mundo y el más grande de Europa. Se sabe que este gigante dormido entró en erupción hace 39.000 años y puede estar despertando de nuevo amenazando la vida de millones de personas en la actualidad. El flujo de gas de esta área ha aumentado radicalmente en los últimos años. Es necesario controlarlo continuamente. Nápoles, Italia se encuentra en un terreno inestable. El monte Vesubio se alza 10 kilómetros de distancia. Pero el Vesubio no es la mayor amenaza para los 4 millones de residentes de la zona. Un volcán mucho más grande y letal ruge prácticamente bajo sus pies. Los campos flegreos, la zona volcánica más grande y peligrosa de Europa. Su caldera mide casi 13 kilómetros de diámetro, aunque la mayor parte está sumergida bajo las aguas del Mediterráneo. Se trata de un supervolcán. En el Observatorio de Vulcanología de Nápoles, los científicos examinan cada pulgada de la caldera. Los mareómetros miden el nivel exacto del lecho marino, mientras que los sismógrafos sondean el terreno en busca de cualquier indicio de temblores subterráneos. Es necesario monitorizar la situación constantemente. En el interior de la caldera hay una población de alrededor de medio millón de personas. Dentro de la caldera, nocivos gases sulfúricos emanan de las grietas en la superficie. En las piscinas, el barro volcánico hierve a más de 150 grados centígrados. Los científicos registran alarmantes signos de actividad. El flujo de gas de esta área ha aumentado radicalmente en los últimos años. En este momento, el suelo se ha elevado y es necesario controlarlo continuamente. En los últimos 30 años, el suelo que rodea los campos flegreos se ha elevado casi dos metros. El volcán es tan activo que ya ha obligado a los residentes a abandonar sus hogares. Seguidme. Voy a mostraros un fenómeno muy interesante. En este edificio abandonado se puede ver lo agresivos que son estos compuestos de azufre. El azufre y el gas se han abierto camino a través del suelo hasta las paredes. Y está muy caliente. Vaya. A unos 90 grados. No, a más. Puede que 100. Pero los signos más preocupantes están más alejados. En las colinas cercanas a Nápoles, Antonio Costa y Roberto y Saya buscan restos del pasado violento del volcán. Signos de una antigua erupción que puede estar vinculada a la extinción de los neandertales. Esta es la capa de la que hemos hablado antes. Esta. Estos acantilados tienen más de 60 metros de altura y están formados por restos volcánicos depositados durante una sola erupción. tan solo su altura demuestra la enorme potencia de esta explosión. Esto es ceniza. Solo ceniza. Las cenizas de este acantilado han sido fechadas mediante la prueba del carbono y tienen unos 39.000 años aproximadamente, el momento exacto de la desaparición de los neandertales en casi todo el mundo. Cenizas como estas, cenizas muy finas, se pueden encontrar por todo el Mediterráneo Oriental, en zonas muy alejadas de los campos flegreos. ¿Pero fue esta erupción lo suficientemente potente como para acabar con los neandertales? Creo que una erupción en Italia pudo ser muy significativa. Mi pregunta entonces sería ¿cuál fue su alcance? ¿Su extensión geográfica fue mayor de lo que suponíamos? La respuesta puede estar en la ceniza. Los científicos pueden medir la fuerza de una erupción midiendo el espesor de las capas de cenizas en lugares alejados del volcán. En Rumanía, a 1.125 kilómetros de los campos flegreos, el geólogo Daniel Beres busca cenizas de la antigua erupción. Una posible pista de la fuerza de la explosión y tal vez la causa de la extinción de los neandertales. Le acompaña su compañero geólogo Ulrich Hambach. Déjame tomar una muestra y echar un vistazo más de cerca. Es mucho más ligero que lo es. Creo que puede ser ceniza volcánica, Dan. En serio. Sí, tiene la consistencia de la ceniza volcánica. Sí, tiene la misma consistencia. Hanback y Beres forman uno de los varios equipos que investigan el tamaño y el impacto de la explosión de los campos flegreos. Esta ceniza puede acercarnos un paso más a la respuesta. El espesor de la ceniza en este punto concreto es de un metro y diez centímetros. Incluso aumenta hacia la izquierda, hacia el centro de la depresión, que ahora mismo está cubierta de restos. Midiendo la altura de la capa, pueden empezar a calcular la fuerza de la explosión. Aquí, a más de 1.125 kilómetros de distancia, el volcán vertió más de un metro de ceniza sobre la región. Es un hallazgo totalmente inesperado. La erupción que creó esta capa de ceniza en concreto debía ser de gran magnitud. Si se trató de la erupción de los campos flegreos en el sur de Italia, como suponemos, que está considerada la más grande de los últimos 200.000 años, fue incluso más grande de lo que se calculaba. Veres y Hambach no están solos en este trabajo. Por todo el Mediterráneo, desde Rusia hasta Asia, los científicos han reunido y analizado ceniza desde hace 39.000 años. Las muestras son enviadas a la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Aquí, Ulrich Hambach las estudia para determinar si proceden de la erupción de los campos flegreos. Toda ceniza volcánica tiene una huella digital química específica que es única para la explosión que la depositó. Utilizando un escáner de electrones y un app de rayos X, Hambach y sus colegas crean un perfil químico específico de cada muestra. Sentimos mucha curiosidad y esperamos que los resultados coincidan con la erupción en Italia. Las pruebas revelan los componentes químicos de las muestras de ceniza y descubren un hecho sorprendente. Todas las muestras tienen un perfil químico idéntico. Un perfil que coincide con una sola erupción, la de los campos flegreos. Es el mismo en todos los lugares que hemos investigado nosotros y el que han investigado los colegas desde Rusia hasta Libia. La investigación demuestra la aterradora magnitud de la erupción. La explosión esparció ceniza por tres continentes, abarcando grandes extensiones del territorio habitado por los neandertales. En el observatorio de Nápoles, Antonio Costa prepara una simulación por ordenador de la erupción de los campos flegreos. Una vez completa, revelará exactamente lo que ocurrió hace 39.000 años. La simulación revela la enorme fuerza de la erupción. Por primera vez, hemos logrado estimar incluso la duración de esta erupción. Calculamos que se produjo en el transcurso de dos y cuatro días. Partiendo de esta simulación, los científicos pueden reconstruir los hechos. Hace 39.000 años, el volcán de los campos flegreos se ataba sobre el terreno. Pero no tardaría en derrumbarse. Los neandertales de la zona sienten los primeros síntomas de una erupción inminente, un aluvión de temblores que emanan del volcán. Es la erupción más potente de Europa en los últimos 200.000 años. Comienzan a protar los flujos piroclásticos arrasando un área de 65 kilómetros. Las cascadas de gas y roca fundida sobrecalentadas a más de 800 grados se desplazan aproximadamente a 800 kilómetros por hora. Obviamente, donde llegaban los flujos piroclásticos desaparecía cualquier esperanza de vida. Todo quedaba enterrado bajo metros y metros de restos. Y una nube con forma de hongo de gas volcánico y materiales ardientes se eleva en la atmósfera. Una gruesa capa de ceniza envuelve gran parte de la Europa meridional y oriental. En cuestión de días, la nube se extiende a Asia Central y Oriente Próximo. Pero mientras la población de humanos modernos se extiende por todo el mundo, los neandertales se limitan a Europa y Asia Central, las regiones más afectadas por la explosión. para la mayoría no hay esperanza de escapatoria. Cuatro millones de kilómetros cuadrados quedaron cubiertos por al menos medio centímetro de ceniza. La nube de restos bloquea la luz solar durante semanas. La ceniza se precipita en un área que se extiende desde Rusia hasta el norte de África. En Europa las condiciones ambientales ya eran muy duras en aquella época y además de eso se produjo un invierno volcánico. En la zona cubierta por la ceniza neandertales y Homo sapiens se enfrentan a una muerte lenta y tortuosa. Incluso medio centímetro de ceniza puede destruir por completo hasta la vegetación más pequeña que existe en ese momento. La capa de ceniza bloquea la luz solar y el oxígeno. También contiene altos niveles de flúor un elemento químico mortal para la vida vegetal. Cuando la vegetación muere los animales y los humanos también al perder su fuente de alimento. Muchos neandertales se debilitan y mueren de inanición lentamente. Otros desarrollan síntomas de intoxicación grave por flúor fatiga crónica náuseas y finalmente la muerte. los primeros en morir son los niños y los ancianos. Privados de alimentos y luz ni siquiera los más fuertes sobreviven durante mucho tiempo. Los inmensos bosques en los que los neandertales habían vivido durante milenios quedan arrasados habitados por miembros moribundos de una especie condenada. en áreas como en Europa del Este tuvimos que esperar casi un siglo para que los ecosistemas prosperaran y volvieran a su anterior estado. En gran parte de Europa los humanos modernos y los neandertales son completamente aniquilados. Solo los neandertales de las zonas más alejadas sobreviven. Donde más tiempo logran hacerlo es en el Peñón de Gibraltar. Durante otros 15.000 años continúan viviendo como siempre lo han hecho sin saber que son los últimos de su especie. Siguieron adelante con su día a día lo mejor que pudieron. Poco a poco su número se fue reduciendo cada vez más hasta que desaparecieron. dejando atrás sus cuevas y sus restos para que nuestra propia especie les descubriera. Una especie que podría correr la misma suerte. Actualmente 39.000 años después de la catastrófica erupción los campos flegreos continúan causando estragos. No es probable que se produzca otra supererupción a corto plazo pero si sucede podría diezmar a todo un continente y los volcanólogos están en alerta máxima. La composición del gas ha cambiado recientemente y presenta más componentes magmáticos. Lo controlamos de forma rutinaria cada dos semanas. E incluso quienes viven lejos de este monstruo tienen muchas razones para alarmarse. Este no es en absoluto el único supervolcán activo ni el más peligroso. Hay supervolcanes por todo el planeta 23 en total que amenazan a poblaciones de casi todos los continentes y el más poderoso de todos está en Estados Unidos. Está activo y hace tiempo que debía haber entrado en erupción. Un apocalipsis supervolcánico a punto de estallar. Noreste de Wyoming, Estados Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone abarca más de 7.800 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen, fauna salvaje y maravillas naturales únicas. El parque contiene la mitad de los géiseres del mundo. Un signo de las violentas fuerzas que laten estén bajo la superficie. Este es el supervolcán activo más grande del mundo. Yellowstone ha entrado en erupción tres veces en los últimos 2,1 millones de años, al menos dos de las cuales se pueden clasificar como supererupciones y quizás las tres. Los geólogos del parque calculan que el volcán entra en erupción cada 600 u 800.000 años. La última vez fue hace 640.000 años. Yellowstone se prepara para una nueva erupción. Sabemos que la cámara magmática está cerca del punto en el que podría producirse una erupción. En base a los estudios geológicos realizados, una erupción tendría consecuencias catastróficas. Ceniza ardiente y roca fundida surgirían de la tierra, destruyendo todo en kilómetros a la redonda. Miles de millones de toneladas de material volcánico saldrían disparadas hacia la atmósfera formando una vasta nube de ceniza. Arrastrada por el viento, viajería más de 3.000 kilómetros de la zona de la erupción, envolviendo gran parte de América del Norte en una capa de ceniza. Una supererupción podría cambiar literalmente la faz de Norteamérica. en el campo los cultivos y el ganado perecerían privando a todo el país de alimentos. Los nocivos compuestos de azufre podrían envenenar las fuentes de agua potable. Enterrados por la ceniza y los restos, las carreteras y la infraestructura quedaría inutilizada, cortando la comunicación con las principales ciudades de la costa este e impidiendo el auxilio de los supervivientes del cataclismo. En cuestión de semanas la mayor superpotencia del mundo se desmoronaría y la devastación no se limitaría a Norteamérica. Las supererupciones lanzarían una enorme cantidad de material a la atmósfera cuyas consecuencias se sentirían a nivel mundial. En todo el planeta el sol se oscurecería y su luz sería más difusa debido a los restos volcánicos en suspensión presentes en la atmósfera. Todos ellos signos precursores de la fase más oscura del cataclismo. El invierno volcánico, un periodo de enfriamiento que puede durar años. Los expertos creen que una erupción de Yellowstone daría lugar a la devastación de la agricultura a nivel mundial y produciría una grave escasez de alimentos y hambruna masiva poniendo en peligro la propia civilización. Cambiaría el planeta pero creo que el esfuerzo humano es imbatible. Tengo mucha fe en nuestra capacidad para sobrevivir a este tipo de cosas. Y lo más probable es que sobrevivamos por la misma razón por la que nuestra especie sobrevivió a la erupción que condenó a los neandertales que habitamos todos los rincones del planeta. Podemos soportar un cataclismo que debaste dos continentes. Los neandertales una especie sin nuestro alcance global no pudieron. Creo que se encontraban en el lugar y momento equivocado y solo una población logró sobrevivir la nuestra. No desaparecieron porque eran intelectualmente inferiores. La vida que llevaban era muy parecida a la vida que llevamos hoy en día. No contaban con los mismos modos de organización de las grandes sociedades pero a pesar de sus limitaciones lograron muchas cosas y eso es algo muy humano. Habitaron el planeta durante 100.000 años más que hasta ahora lo han hecho los humanos modernos. Sin duda si existiera un salón de la fama de la humanidad los neandertales estarían en él. En cierto sentido les debemos nuestras vidas. Debemos estar muy agradecidos a los antepasados directos de los neandertales ya que al emigrar desde África consiguieron adaptarse a nuevos lugares así que jugaron un importante papel en la evolución humana. Así su legado sigue vivo dentro de nosotros. Tal vez podamos decir que hemos cumplido con los neandertales y ellos con nosotros. Los neandertales reinaron durante 300.000 años. Aún está por ver si nosotros sobreviviremos tanto tiempo. creo que es una cuestión de azar y como suelo decir si hubiera sido de otro modo ahora mismo seríamos neandertales hablando de la extinción de las otras especies. No creo que hoy en día fuéramos capaces de reconocer a un neandertal por la calle. No solo es probable que tuvieran éxito en la sociedad moderna sino que en algunas profesiones seguramente serían mejores que nosotros. somos la única especie humana del planeta pero los neandertales viven en nuestro ADN posiblemente reforzando nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos que nos plantea la vida en la Tierra y sobrevivir cuando ellos no pudieron. ¡Gracias! ¡Gracias!